Miren como están esos animalitos, alimentándose Miren como van esos pescados Hay varias razas Ahí se ven unos cuantos Estamos aquí en la Laguna Cricri Miren que belleza Hay un balneario, gente bañándose Aquí están los botes para los tours Si quieren venir aquí ya saben Un tour aquí le dan un tour por dos playas Por los manglares Y ya saben, una belleza Un tour aquí le cuesta $2,500 pesos Un bote de esos Ya ustedes saben Pero eso está bello, bello Y yo quiero mañana hacer mucho tour Ya esta tarde no porque está medio Está poniendo medio tarde Su chaleco de nuevo Su chaleco seguido Dale ya Dale ya Dale ya Dale ya Mira que tiene 300 Si no me metes algo ahí Mira que rico está aquí Muy rico Claro Mañana nos estamos bañando aquí Mira el guineo allá Esa es el que quiere friar Vamos a darle una vuelta En el guineo mañana Entonces ni vos te veas Para allá están ahí No, no, chécate Hay que esperar Vea, ella me dijo que ella devolvió Que ella se atultó Que ella está esperando a la gente Que ella está en estado Y que quiere que la cuidemos Ahí vemos Ani Villa Eso es ahí es donde Jennifer Lopez firmó la película Ani Villa se llama Eso era de Pula Iglesias Se lo mandó a un americano ¿Qué pasó? ¿Qué estás pidiendo? ¿Cómo se llama? ¿De qué? Cabrera 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 Yo creo que yo, yo veo un abrazo, me tengo un aritón. Yo creo que bien, pues. Yo creo que yo, pero la calle yo no le vendo, pero no, no, no. No, 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 no.